Buenas tardes, bienvenidos todos a esta sesión, hoy miércoles 10 de abril 2019, es la sesión número 5 de la Comisión Ejudicia de Educación, Innovación, Ciencia y Económica. Voy a leer el orden del día. Número 1, Registro de Asistente y Declaración del Fórum, número 2, compuesta del orden del día, en su caso aprobación. Leo la asistencia. Se inicia a las 15 con 38 horas, esta comisión. Y voy a dar a Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Luis del Carmen Martín Franco, presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Demetrio Tejeda Verano. Presente. María Concepción Franco Luce. Presente. Y damos la bienvenida al maestro Armando que nos acompaña. Tercer punto, solicitud del profesor Armando Caciado Ramírez, director de Educación, para que se autorice apoyar con el pago de renta de candela en el candido siguiente, que es en capacitación para adultos. Y número 4, puntos varios. Número 5, la ciudad. Número 2, si están de acuerdo y aprobar la aprobación con el orden del día, a favor de levantar su mano. Muy bien, pasamos al número 3. El punto número 3, que es la solicitud de nuestro director de Educación, el profesor Armando Preciado, director de Educación para que se autorice apoyar el pago de renta del plantel educativo, el IDED. Como ya es de su conocimiento, recuerdan que habíamos limitado el contrato hasta el mes de marzo. Esto con la solicitud, que lo habíamos enseñado la maestra Cochita, que estaban buscando un espacio con mayor amplitud, porque desafortunadamente no tenían el espacio suficiente. Entonces, ellos mismos se dieron a la tarea de buscar otro domicilio y el domicilio que nos están proponiendo es el de reforma 125, en la casa, donde estaba la casa Trinita. Y no sé si afortunadamente, pues sería el mismo monto, no fue posible encontrar un espacio céntrico con este costo del pago mensual de renta. Entonces, no sé si tengan nada bien aprobarles el cambio de domicilio y continuar pagando los 10 mil pesos mensuales de renta. Y en la observación, la verdad es que ya nos habían dicho que Protección Civil, ahí donde están, no había aprobado nada, absolutamente nada. Y en lo que nos están proponiendo, aquí vienen las observaciones, que el espacio es aprobado por Protección Civil, lo que es un punto completamente a favor, porque entonces nosotros mismos estamos aprobando que sea en donde estaba ahorita, y los municipios civiles nos estaban diciendo que ahí no podía ser el mismo. Entonces, no fue, encontraron el lugar adecuado, y bueno, se dieron a la tarea de buscarlo. Y entonces, yo estoy afuera de ese camino. Sí, bueno, acá la aclaración, ella comentaba, ella sí está un poco de estar en base de protección civil, que era un espacio no incluido. Este mundo interesante, este es un solo nivel, quien lo conoce, es un gancho, hasta ganar. Y este, ya, creo que no es un espacio de resucitación. Sí, 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 está. Tristemente, lo que nos estaba deteniendo, porque esto ya lo había encontrado hacía unos días, y nos estaba deteniendo que el dedo, el disco, no autorizaba el cambio. Entonces, creo que ya lo que nos estaba deteniendo. No lo querés ni siquiera solicitar, increíble, no lo querés solicitar. Entonces, también puede haber limitado el contrato a dos, tres meses, que esto, de alguna manera, así es. Gracias. 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 Gracias.